La Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo del Sector Churipo denunció que entre Chimirol y Canán se construyó una tapia en la vivienda que pertenece a unos extranjeros, que al parecer invade el derecho a la vía. La agrupación desde agosto de 2014 planteó la denuncia ante el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin que a la fecha tengan una respuesta al respecto. SNS Unnoticias se comunicó con el encargado del departamento, Vinicio Barbosa, quien indicó que en efecto conoce de la denuncia. Precisó que el año anterior realizaron una inspección a este y otros lugares, donde al parecer hay varias construcciones que están invadiendo el derecho a la vía. Indicó que están coordinando con el área de diseño geométrico de la Subdirección de Diseño Vial de Ingeniería de Tránsito para analizar esos temas y evaluar en conjunto el problema. Este es un plan que mu should notar en ese lugar. Si no Caitún III perd area de crisis, quiero decir. Este es un plan que mu should que den Dijo que se hará un replantamiento de la situación y que se evaluará el informe de la inspección original como también lo que indique la nueva visita, que se hará la próxima semana. El funcionario también indicó que el próximo miércoles 19 de agosto se podría estar dando un informe sobre si la construcción en específico está invadiendo la vía o no, como denuncia la agrupación. El funcionario también indicó que el próximo miércoles 19 de agosto se podría estar dando un informe sobre si la construcción en específico está invadiendo la vía o no, como denuncia la agrupación. El funcionario también indicó que el próximo miércoles 19 de agosto se podría estar dando un informe sobre si la construcción en específico está invadiendo la vía o no, como denuncia la agosto se podría estar dando un informe sobre si la construcción en específico está invadiendo la vía o no. El funcionario también indicó que el próximo miércoles 19 de agosto se podría estar dando un informe sobre si la construcción en específico está invadiendo la vía o no.